En la calle tomamos contacto con Gonzalo Carnevale. Sí, hablamos de política de Venezuela y de las próximas elecciones. Gonzalo, ¿cómo estás? Sí, exactamente. Pero aquí en la Argentina, en la Embajada de Venezuela, donde se están presentando gran cantidad de venezolanos para realizar, porque hoy es el último día de inscripción, y poder anotarse en el registro electoral para votar en las elecciones del 28 de julio. A las 10 de la mañana estaba previsto que iba a comenzar la inscripción. Estamos viendo que las puertas de la Embajada, en este caso, están cerradas. Nos decían que van a estar pasando de a uno, pero ya hay una larga fila de venezolanos que están esperando para poder ingresar y registrarse y poder emitir su sufragio. Vamos a hablar con algunos de ellos, a ver, tenemos la posibilidad. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. Bueno, cuénteme. Viene a hacer el registro también. Sí, sí, ya es la segunda vez, muchos de los que están acá, es que los que estamos, es por tercera vez. Entonces, hoy me levanté muy temprano a ejercer mi deber y mi derecho como venezolana. ¿Qué le dijeron? ¿Cómo iba a ser? ¿Iban a pasar de a uno? Sí. Porque vemos que está cerrado. Sí, van a pasar de a uno. Esto se supone que comenzaba a las 9 de la mañana y comenzó 9 y 20. ¿Conza? Hasta las 4 de la tarde es la orden que ellos tienen para recibir. Yo el jueves me quedé hasta las 4. Es decir, la chica que iba delante de mí y hasta las 4 en punto. Ok. Sí, te escucho, te escucho. Sí, Gonzalo, si podías preguntarle a esta mujer o a quienes se encuentran allí, como estás haciendo, el porqué de las pancartas queremos votar y también el reclamo verbal que hacían recién. Sí, 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 porque vemos que casi todos tienen estas pancartas que dicen queremos votar. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene el derecho de tener un mejor futuro, un mejor vivir, una mejor calidad de vida. Muchas empresas han cerrado fábricas, expropiaciones, sin ninguna justificación alguna. Pues todos tenemos el derecho de tener mejor calidad de vida y mejor entrada económica. ¿El reclamo es porque no los dejan votar? Están poniendo todos los impedimentos que puedan, están poniendo trabas. Se supone que todo ciudadano venezolano tiene el derecho de votar. ¿Acaso lo podemos votar los que tenemos el DNI permanente? Por ejemplo, todo el que llegó hace menos de dos años no tiene la opción. Solo puede votar el que tiene el pasaporte vigente. Hay muchísimos venezolanos sin pasaporte vigente porque parte de las estrategias que tiene este gobierno es frenar la generación de pasaportes, cobrar un montón de dinero por ellos. Es un proceso larguísimo, tarda meses y meses y meses conseguir un pasaporte. ¿Ustedes hace años que viven aquí en Argentina? Sí, esto es desde el 2014. ¿Les preocupa la situación en Venezuela? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo analizan? Siempre, porque siempre tenemos familia, tenemos amigos, siempre nos duele lo que sucede, los procesos, y bueno, nos gustaría verlo mejor allá. Gracias. Bueno, ahí está entonces la palabra de los venezolanos que están esperando. Decíamos entonces, Diego, Sofía, para ingresar aquí a la embajada, de a uno lo van a poder hacer para anotarse en el registro y poder emitir, como decíamos, un sufragio en las elecciones del 28 de julio. Bien, Gonzalo, bueno, gracias por esta cobertura. Obviamente vamos a seguir trabajando en vivo desde allí. Vemos que muchísimas personas están haciendo entonces las filas para poder ingresar. No sé si pudiste hablar con alguno más que se quiera inscribir. Bueno, con respecto, más que nada, a las intenciones de volver a Venezuela, si es que tienen, si es que se quieren quedar en Argentina, ¿cómo analizan esto? A ver, le consultamos, hacemos una pregunta más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día. No, me decís que no. Gracias. Bueno, ¿qué tal, señora? ¿Cómo le va? Bueno, esperando para poder inscribirse y poder votar. Sí, estoy acá desde la madrugada. La intención es terminar el proceso, inscribirnos para poder votar en las próximas elecciones de Venezuela. ¿Cuánto hace que ver quién argentino? Tengo siete años. ¿Cómo ve lo que está ocurriendo en Venezuela? Terrible, cada vez peor. Cada vez una situación muy terrible, un régimen genocida que la gente no está segura ya y por eso hemos tenido que partir. ¿La intención es quedarse en Argentina? Bueno, estamos esperando que la situación en Venezuela mejore. El país no va a cambiar en poco tiempo porque sabemos que está totalmente destruido, pero nuestra esperanza será volver a Venezuela. ¿Tienen algún problema para votar porque veo el reclamo, los carteles? Lo que pasa es que el proceso ha sido un poco lento en estos días. Tercera vez que vengo para tratar de inscribirme. Espero que esta vez lo pueda lograr porque estoy desde la madrugada, cuatro y media, cinco en la mañana. Y esta vez sí, esperemos que sí. Estoy de número 20. Espero que sí. Bueno, esperada, entonces. Gracias. Muchas gracias. Sofía. Bueno, bueno, muy importante el testimonio, ¿eh? Porque a veces uno se pregunta cuáles son las intenciones de las personas que se fueron de Venezuela, no solo en la Argentina, sino también en otros países. De habla hispana por lo general. Y, bueno, algunos están esperando que mejore la situación, otros directamente la ven por perdida y deciden instalarse en otros lugares. Interesante también a ver qué opinan sobre los candidatos, pero lo dejamos para la próxima salida. Gonzalo, muchísimas gracias por esta cobertura. Hasta luego.